Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Angel antes de comenzar. No olviden apoyarme con una suscripción y con un like. Hoy vamos a hablar sobre un drama coreano que pueden encontrar en la plataforma de Star Plus con doblaje de audio. Estoy hablando de Moving. Este drama está basado de un webtoon que lleva el mismo nombre, creado por Kampur. Esta es la historia de tres estudiantes con habilidades sobrehumanas que intentan controlar sus poderes mientras viven una vida normal. Sin embargo, detrás de ellos hay una organización que los está vigilando y sus padres, quienes solían pertenecer a ellos, harán lo posible para proteger a sus hijos y evitar que caigan en sus manos. La guerra se desarrolla a partir del pasado de estos ex agentes que se ven involucrados en tensiones políticas y en el futuro deberán pagar esas consecuencias con sus hijos de por medio. La sinopsis es otra, pero prácticamente la historia es eso. Ya a ustedes les debía este drama desde hace un buen tiempo. Cuando había visto el tráiler llegué a pensar que esto sería como la película de Disney Super Escuela de Héroes y creí que se iría a la historia como por ese lado, pero no. Me llevé una gran sorpresa con esta serie de Moving. Di Johan, quien interpreta a Kim Bong-su, lo hemos visto en Aún Así y en El Amor es la Meta. Bong-su es un joven que heredó las habilidades de sus padres. Puede volar y tiene supersentidos. Sin embargo, es un joven que tiene dificultad para controlar sus habilidades. Desde niño, siempre permaneció alejado de los demás. Sus poderes trajeron problemas y vio cómo su madre debía pagar por ello, así que decidió limitarse aún más de lo que ella le pide. Se volvió pasivo, inflexible, inseguro, solitario, pero aún así tiene un aire de inocencia, es bondadoso y dulce. Este joven no solo debe luchar por controlar sus habilidades, sino que también debe hacerlo con su año escolar, sus sentimientos por Hissu, la sobreprotección de su madre y la guerra que se avecina contra otros superhumanos que buscan desaparecer a todo aquel que tenga poderes. Goyu Young, quien interpreta a Jang Hissu, la hemos visto en El Juego de la Muerte, Dulce Hogar Primera Temporada y en El Quimia de Almas. A muy temprana edad, Hissu tuvo que vivir la traumática experiencia de ver morir a su madre. Sin embargo, gracias a su padre, pudo continuar una vida bastante normal, entre comillas. En su última escuela, intentó tener un bajo perfil, pero no pudo soportar la indiferencia de los demás, incluyendo la de sus profesores, ante el acoso escolar que se vivía en la entidad. Esto la llevó a usar sus habilidades contra los acosadores y por esas acciones es expulsada. Al ingresar a la nueva escuela, conoce a Peng Su, quien la apoya y acompaña a entrenar. Entre los dos, hay una chispa bastante bonita y tierna, pero este romance escolar se ve interrumpido por una desastrosa guerra que no solo los involucra a los dos. Kim Do-Hoo, quien interpreta a Lee Kang-Hoo, lo hemos visto en The Low Coffee, Today's Web Toon, Dark Hall y And Here's My Plan. Lee Kang-Hoo es el presidente de la clase, es un genio polifacético. Su habilidad es tener una fuerza y velocidad sobrehumana. Es un chico demasiado competitivo y temperamental. Tiene conocimiento sobre el proyecto que se realiza dentro de la escuela, por lo que sabe perfectamente quiénes son los otros con grandes habilidades. No tiene un gran acercamiento con su padre. Desde niño, sufrió su ausencia porque estuvo en la cárcel y cuando nuevamente retoman ese vínculo, es llevado de nuevo a la cárcel. Hoon tiene una especie de conflicto, pues ama a su padre, pero este joven es reservado, frío y distante. No he leído el webtoon, así que no tenía idea de qué iba a tratar la historia. Me llevé una gran sorpresa porque me enteré que habían muchos más personajes principales y todas sus historias tienen que ver mucho con la trama principal. Pensé que solamente sería sobre tres chicos, pero no. Han-Hil-Joo, quien interpreta a Lee Min-Hyung, la hemos visto en Happiness, en la película Una chica del siglo XX, Creyente II y en Piratas, El último tesoro de la corona. Min-Hyung solía ser un agente de campo gracias a sus supersentidos, pero debido a una misión fallida, es ubicada en oficina. A partir de ahí, mediante otra misión, conoce a Do-Shik, con quien desarrolla sentimientos durante unas tensiones políticas e internas dentro de la unidad. Al huir, tienen un hermoso hijo, quien hereda sus habilidades, así que con más razón tratan de protegerlo a toda costa. Sin embargo, son perseguidos para ser capturados. Su esposo decide entregarse para que ella pueda escapar con su hijo. Desde entonces, Min-Hyung ha estado huyendo y sobreprotegiendo a Pong-Soo. Pareciera que le cortará las alas, pero en realidad es una madre preocupada que no quiere perderlo y necesita protegerlo. Quiere verlo vivo, mantenerlo a salvo. Su-In-Sung interpreta a Kim Do-Shik, el padre de Pong-Soo. Este es un personaje que está bastante involucrado con la agencia. Tiene la habilidad de volar, es inteligente y bastante fuerte. A pesar de que se ha entrenado para seguir órdenes, aún conserva un lado humano y empático que le hará fallar en algunas misiones. Esto no solo lo pone en peligro a él, sino a otras personas. Ryu-Sung Ryong, quien interpreta a Chan-Chu-Woo, lo hemos visto en las dos temporadas de Kingdom, en Nugget de Pollo y en la película Una chica del siglo XX. Chu-Won solía ser un gángster apodado monstruo, por su superfuerza y por su habilidad de autoregenerarse. Este es un gángster bastante curioso. No se deja llevar por el dinero, sino que actúa como protector de su banda porque los considera como parte de su familia. Tras haber vivido la traición, comete una masacre y ahí es cuando unas personas del gobierno lo compensen para que trabaje con ellos y su compañero de misiones será Tu-Shik. Para no hacer el cuento tan largo y evitar ciertos spoilers, este personaje tiene la oportunidad de crear una familia y de ese amor nace Hee-Soo. Tristemente, su esposa fallece y Ju-Won ahora es un padre viudo soltero que lucha para sobrevivir junto con su hija, huyendo siempre de la organización de la cual antes pertenecía. La relación que tiene con su hija no es cursi, tiene su forma de comunicarse y expresar su amor. Este personaje puede parecer bastante rudo y le hace honor a su apodo del pasado, el monstruo, pero en realidad es un hombre con un corazón cálido y muy leal con las personas que le importan. Es un contraste perfecto que me encantó. Kim Sung-Kyon, quien interpreta a Lee Jae-Man, lo hemos visto en las dos temporadas de Deep y el Caza Desertores, Greed, Quick Hero Class 1, Shin Abogado de Divorcios y en el Sacerdote Furioso. Jae-Man es el padre de Hun. Tiene una discapacidad intelectual leve. Es un hombre quien tiene un gran corazón. Está dispuesta a dar su vida para proteger a su familia, especialmente a su hijo. A pesar de su limitación, es alegre, positivo y tiene una mujer que lo apoya y aprecia bastante. Su superfuerza le ha traído varios problemas. Aunque es bastante pacífico, las situaciones que involucran a su familia le hacen descontrolar sus emociones y asimismo sus poderes. Jae-Tae-Hyung, quien interpreta a Young Kyu-Doo, lo hemos visto en Policy University, Caos Matrimonial y en Brainworks. Kyu-Doo también fue estudiante de la misma escuela que nuestros primeros personajes. Fue puesto a prueba para conocer el límite de sus poderes. Heredó la misma habilidad de su padre, que es manejar la energía. Este es un personaje que prácticamente es desechado por el programa. No le sirve al gobierno, así que está a su suerte. Este hombre está en la constante lucha para tratar de vivir una vida normal. También se encuentra en conflicto con su padre, quien desafortunadamente fallece antes de que se dieran una oportunidad de retomar la relación. Ryu-San-Boom interpreta a Frank, un hombre quien fue contratado como sicario para matar a los héroes jubilados y a su descendencia. Tiene la habilidad de regenerarse. Desde niño fue sometido a varias pruebas y fue entrenado para ser un agente de la CIA, pues fue adoptado y creado en ese país. A pesar de estar programado para seguir órdenes y matar, en el fondo podemos ver que es un personaje melancólico que tiene curiosidad e intenta comprender por qué los padres protegen a sus hijos y dan la vida por ellos, pues lastimosamente él no vivió la misma experiencia. Ki-Hee Won, quien interpreta a Choi Il-Wan, lo hemos visto en Contacto Especial y en Oro en el Río. Choi es un agente infiltrado como profesor. Está a cargo del proyecto que busca identificar a la nueva generación con habilidades sobrehumanas. Su misión es recolectar información sobre cada uno de ellos y tratarlos como sujetos de pruebas. Sin embargo, este hombre no puede evitar relacionarse con sus estudiantes y esto ha cambiado su forma de verlos. Moon Sung-kyung, quien interpreta a Min Young-Yoon, lo hemos visto en Cásate con mi esposo, Mental Coach Che-Gal y en Dr. Brain. El jefe Min representa la avaricia, codicia y mentalidad de las entidades quienes no ven a estas personas como seres humanos, sino como armas en potencia que podrán ser usados a su beneficio. Este hombre utiliza todos los medios disponibles para su objetivo y no duda en usar a la gente como sus herramientas. Park Hee-Soo, quien interpreta a Kim Dook-Yoon, lo hemos visto en El Legado, El Trampía, Una Familia Ejemplar, Dr. Brain y En Mi Nombre. Kim Dook-Yoon es un oficial norcoreano quien está a cargo de buscar hombres con poderes sobrehumanos en sus unidades. A pesar de la propaganda política y militar de su país, sabe muy bien que esas personas son hombres que sienten, que luchan y que solo quieren vivir tranquilos, pero por la dictadura en la que viven, no tienen ese derecho, solo deben velar por la vida de su líder y de la nación. Aunque es presentado como un antagonista, al igual que los hombres de su unidad, han demostrado que tienen un lado humano y que están cansados de ser usados para el beneficio de otros. Muchos personajes, muchas historias, pero todo esto se une para contarnos una historia sobre personas que tienen poderes sobrenaturales que se ven involucradas en unas tensiones políticas que se desarrollan tanto dentro de Corea del Sur como con el conflicto que tienen con Corea del Norte. Movin no solo se centra en las habilidades sobrenaturales de sus personajes centrales, sino que profundizan en sus vidas, sus relaciones y lo que los hace más vulnerables. El Servicio de Inteligencia Nacional considera a estos agentes especiales como unos monstruos y están dispuestos a explotar sus habilidades para el bien de la seguridad nacional, pero entre más conocemos la historia, podemos identificar quiénes son los verdaderos monstruos. La serie también nos presenta a un grupo de agentes similares que se encuentra en Corea del Norte con orígenes aparentemente aterradores y ambos grupos se encuentran en el medio de una agitación geopolítica grande y siniestra. Quienes están en el poder a ambos lados de la frontera son los verdaderos antagonistas que perpetúan un ciclo interminable de violencia y guerra utilizando a estos héroes como peones en sus planes de expansión. Esta serie tiene una mezcla bastante extraña que me encantó, tiene ligero romance escolar, acción, misterio, bastante gore y está acompañado con un mensaje principal del drama familiar y la dinámica entre padres e hijos. La historia fue bastante popular y llamó mucho la atención por todo el trabajo que llevó en su creación, sin embargo, hubo espectadores que no les gustó. Algunas personas sienten que la narración no lineal no funciona bien para un drama de 20 capítulos. Muchos personajes quedaron subdesarrollados y sus historias de fondo parecían historias secundarias sin importancia. Para ellos no fue suficiente el trabajo de CGI, todo es demasiado fantasioso y poco creíble. Si les soy sincera, encontré muchas más críticas positivas que negativas. Sí les doy la razón en que me hizo falta un poco más de la historia de Hoon, el presidente de la escuela y de Kitu, el chofer. Pero en general es una historia muy bien planeada. Se entendieron los tiempos, se entendieron la razón de ser de los personajes y sobre todo se entendió la razón del por qué esta producción se demoró tanto. Se notó el trabajo y la financiación. Algunos ya han de saber que esta serie es la más costosa hasta el momento con los efectos visuales más elaborados en las producciones surcoreanas. Fueron largos meses para recrear las escenografías, las coreografías, el trabajo de CGI, la parte escrita, la edición, colorimetría, en fin. Como les mencioné, se tomaron su tiempo e invirtieron lo suficiente para que quedara tremenda producción. Moving fue considerado como el mejor drama coreano del 2023 según la revista Rolling Stone. Causó un gran impacto a nivel nacional e internacional. El actor Lee Jong-ha ganó alrededor de 30 kilogramos para representar mejor a su personaje, pues en el webtoon Kimbuk-su tiene una contextura más ancha. En conclusión, es una historia bastante hermosa pero desgarradora. Tiene una mezcla extraña que me encantó. Es sincero, tierno, emocionante, visualmente atractivo y al mismo tiempo es bastante gráfico, visceral, sangriento y violento. Con razón me recomendaron tanto este drama, se aseguraron en que no debía dejarlo pasar. Estuvo espectacular, obviamente tiene el sello de este canal de aprobado y totalmente recomendado. Este drama entra en mi lista de los que me volvería a ver. Es una joya. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. Chau.